Camilo Andrés Medina Soto, el joven de 18 años, asesinado la noche anterior en Barranca Bermeja, será recordado con un emotivo homenaje en la institución ciudadana educativa del Magdalena Medio. El acto se llevará a cabo este viernes en horas de la noche, en honor al estudiante de la jornada nocturna, quien perdió la vida en el barrio Pablo Acuña, mientras se dirigía a recibir sus clases. Camilo Andrés había sido parte de esta institución educativa desde su infancia y tenía planes a futuro, ya que debía graduarse de bachiller a finales de este año. La noticia de su inesperada muerte ha conmovido a la comunidad educativa y habitantes de la Comuna 7, específicamente del barrio Lagos de Corales, donde residía. El rector del colegio, Marcolino Arias, expresó su profundo pesar y manifestó que toda la comunidad educativa se prepara para brindar un digno sepelio al joven estudiante. En el acto de despedida se contará con la presencia especial de la banda de marcha, un gesto significativo para honrar la memoria de Camilo Andrés Medina Soto. Gracias por ver el video.